Los problemas de la filosofía Los problemas de la filosofía por Bertrand Russell 14 13 Conocimiento, error y opinión probable El problema de lo que entendemos por verdad y falsedad, considerado en el capítulo precedente, tiene mucho menos interés que el de saber cómo podemos conocer lo verdadero y lo falso. Este problema nos ocupará en el presente capítulo. No cabe duda que algunas de nuestras creencias son erróneas. Así, nos vemos conducidos a inquirir qué certeza podemos alcanzar de qué tal o cuál creencia no es errónea. En otros términos, ¿podemos conocer en efecto algo o sólo de vez en cuando, por una feliz coincidencia, creemos lo verdadero? Antes de abordar esta cuestión, debemos decidir, sin embargo, lo que entendemos por conocimiento. Y esta cuestión no es tan fácil como se podría suponer. A primera vista, se podría imaginar que el conocimiento puede ser definido como una creencia verdadera. Cuando lo que creemos es verdad, se podría suponer que tenemos el conocimiento de lo que creemos. Pero esto no está de acuerdo con el uso corriente de la palabra. Tomemos un ejemplo muy vulgar. Si alguien cree que el nombre del último primer ministro empezaba por B, creía algo verdadero. Pues el último primer ministro fue Sir Henry Campbell Bannerman. Pero si cree que Balfotir era el último primer ministro, seguirá creyendo que el nombre del último primer ministro empezase por B. Sin embargo, esta creencia, aunque verdadera, no se considerará que constituya un conocimiento. Si un periódico, por una anticipación inteligente, anuncia el resultado de una batalla antes de que se haya recibido ningún telegrama que lo anuncie, puede anunciar por fortuna lo que luego resulta ser el resultado exacto y producir una creencia en algunos de sus lectores menos experimentados. Pero, a pesar de la verdad de su creencia, no podemos decir que tenga un conocimiento. Así, es claro que una creencia verdadera no es un conocimiento cuando se deduce de una creencia falsa. Del mismo modo, una creencia no puede ser denominada conocimiento si es deducida de un proceso de razonamiento falso, aunque las premisas de que se ha deducido sean verdaderas. Si sé que todos los griegos son hombres y que Sócrates era un hombre, e infiero que Sócrates era griego, no por eso puede decirse que conozca que Sócrates era griego, porque aunque las premisas y la conclusión sean verdaderas, la conclusión no se sigue de las premisas. Pero, ¿diremos que sólo hay conocimiento de lo que es deducido de un modo válido de premisas verdaderas? Evidentemente, no lo podemos decir. Esta definición es a la vez demasiado amplia y demasiado estrecha. En primer lugar, es demasiado amplia, porque no basta que las premisas sean verdaderas. Deben ser, además, conocidas. El que creía que Balfour era el último primer ministro, puede sacar deducciones válidas de la premisa verdadera, según la cual el nombre del último primer ministro empezaba por B. Pero, no puede decir que conozca las conclusiones alcanzadas mediante estas deducciones. Así, debemos corregir nuestra definición diciendo que el conocimiento es lo que es deducido de un modo válido de premisas conocidas. Pero, esto es una definición circular, supone que conocemos ya lo que entendemos por premisas conocidas. Por tanto, puede definir a lo sumo una clase de conocimiento, el que hemos denominado derivado, en oposición con el conocimiento intuitivo. Podemos decir, el conocimiento derivado es lo deducido de un modo válido de premisas conocidas intuitivamente. En esta definición, no hay defecto formal, para dejar sin resolver el problema de la definición del conocimiento intuitivo. Dejando, por el momento, a un lado el problema del conocimiento intuitivo, consideremos la definición del conocimiento derivado que acaba de ser propuesta. La objeción capital es que limita indebidamente los límites del conocimiento. Ocurre constantemente que alguien concibe una creencia verdadera que ha nacido en él a consecuencia de algún fragmento de conocimiento intuitivo del cual puede ser inferido de un modo válido, pero de hecho no ha sido inferido por un proceso lógico. Tomemos, por ejemplo, las creencias producidas por la lectura. Si los periódicos anuncian la muerte del rey, estará perfectamente justificada nuestra creencia de que el rey ha muerto, puesto que tal noticia no se anunciaría si fuese falta. No está menos justificada nuestra creencia de que el periódico afirma que el rey ha muerto, pero aquí el conocimiento intuitivo en el cual se funda nuestra creencia es el conocimiento de la existencia de los datos de los sentidos derivados del acto de mirar, el impreso que da la noticia. Este conocimiento llega apenas a la conciencia, excepto para una persona que no puede leer fácilmente. Un niño puede darse cuenta de la forma de las letras y pasar gradual y penosamente a la interpretación de su sentido, pero el que tiene la costumbre de leer pasa inmediatamente a la significación de las letras y no se da cuenta, sino por la reflexión de que ha derivado este conocimiento de los datos de los sentidos que denominamos ver las letras impresas. Así, aunque una inferencia válida de las letras a su sentido sea posible y pueda ser realizada por el lector, de hecho no es ejecutada, puesto que en efecto no se realiza ninguna operación que pueda ser denominada una inferencia lógica. No obstante, sería absurdo decir que el lector no sabe que el periódico anuncia la muerte del rey. Debemos admitir, pues, como conocimiento derivado, todo lo que resulta del conocimiento intuitivo, aunque sea por simple asociación con tal que haya una conexión lógica válida, y la persona de que se trata pueda darse cuenta de esta conexión mediante la reflexión. De hecho, hay muchos caminos, además de la inferencia lógica, por medio de los cuales pasamos de una creencia a otra. El paso de lo impreso a su significación da un ejemplo de tales caminos. Estas pueden ser denominadas inferencias psicológicas. Admitiremos, pues, la inferencia psicológica como un medio de obtener conocimientos derivados, a condición de que sea posible descubrir una inferencia lógica paralela a la inferencia psicológica. Esto hace que nuestra definición del conocimiento derivado sea menos precisa de lo que sería de desear, puesto que las palabras posible descubrir son vagas. No nos dicen qué grado de reflexión se necesita para hacer el descubrimiento. Pero, en realidad, el conocimiento no es una concepción precisa. No sume en la opinión probable, como veremos mejor en el curso del presente capítulo. No es preciso buscar, pues, una definición muy precisa, puesto que tal definición sería necesariamente más o menos engañosa. La principal dificultad en relación con el conocimiento no surge, sin embargo, en lo que respecta al conocimiento derivado, sino al conocimiento intuitivo. En tanto se trata del conocimiento derivado, podemos referirnos siempre a la garantía del conocimiento intuitivo. Pero, en lo que se refiere a las creencias intuitivas, no es en modo alguno fácil descubrir un criterio mediante el cual distinguir unos conocimientos como verdaderos y otros como falsos. En esta cuestión, es apenas posible alcanzar un resultado realmente preciso. Todo nuestro conocimiento de verdades está, en algún grado, contaminado por la duda. Y una teoría que ignora este hecho sería evidentemente falsa. Sin embargo, podemos hacer algo para mitigar las dificultades del problema. Por lo pronto, nuestra teoría de la verdad nos proporciona la posibilidad de distinguir ciertas verdades como evidentes por sí, en un sentido que asegura la infalibilidad. Cuando una creencia es verdadera, hemos dicho, hay un hecho correspondiente, en el cual los diversos objetos de la creencia forman un complejo simple. Decimos que la creencia constituye el conocimiento de este hecho, a condición de que cumpla además esas condiciones algo vagas que hemos considerado en el presente capítulo. Pero, en relación con un hecho, además del conocimiento constituido por la creencia, podemos tener otra clase de conocimiento constituido por la percepción, tomando esta palabra en el sentido más amplio posible. Por ejemplo, si conocéis la hora de la puesta del sol, podéis conocer en aquella hora el hecho de que el sol se oculta. Es el conocimiento del hecho por la vía del conocimiento de verdades. Pero podéis también, si el tiempo es claro, mirar hacia el oeste y ver, en efecto, que el sol se oculta. Entonces conocéis el mismo hecho por la vía del conocimiento de cosas. Así, en relación con todo hecho complejo, hay, teóricamente, dos vías mediante las cuales se le puede conocer. Primera, por medio de un juicio, en el cual se juzga que sus diversas partes están enlazadas tal como en efecto lo están. Segunda, por medio del conocimiento directo del hecho complejo mismo, el cual puede ser denominado, en sentido amplio, percepción, aunque no se haya confinado a los objetos de la sensación. Ahora bien, es preciso observar que esta segunda vía por la cual conocemos un hecho complejo, la vía del conocimiento directo, es sólo posible cuando hay en efecto tal hecho, mientras que la primera, como todo juicio, está expuesta al error. La segunda vía nos da un todo complejo, y por consiguiente, sólo es posible cuando sus partes tienen, en efecto, esta relación que hace que se combinen para formar el complejo. La primera vía, por el contrario, nos da las partes y el todo separados, y exige sólo la realidad de las partes y de la relación. Es posible que la relación no enlace las partes de esa manera y se produzca, sin embargo, el juicio. Se recordará que al final del capítulo 11, sugeríamos que puede haber dos especies de evidencia inmediata, una que nos dé una absoluta garantía de verdad, otra que nos dé sólo una garantía parcial. Podemos distinguir ahora estas dos especies. Podemos decir que la verdad es evidente, en el primero y más absoluto sentido, cuando tenemos el conocimiento directo del hecho que corresponde a la verdad. Cuando Otelo cree que Desdémona ama a Acasio, el hecho correspondiente, si la creencia fuese verdadera, sería el amor de Desdémona a Acasio. Este sería un hecho del cual nadie tendría conocimiento directo, salvo Desdémona. Así, en el sentido del término evidencia que consideramos aquí, la verdad de que Desdémona ama a Acasio, si fuese en efecto verdad, sólo podría ser inmediatamente evidente para Desdémona. Todos los hechos mentales y todos los hechos referentes a los datos de los sentidos tienen el mismo carácter privado. Sólo hay una persona para la cual puedan ser evidentes en nuestro sentido actual, puesto que sólo hay una persona que pueda tener el conocimiento directo de los objetos mentales o de los datos de los sentidos. Así, no hay hecho alguno referente a un objeto particular existente que pueda ser evidente para más de una persona. Por otra parte, los hechos que se refieren a universales no tienen este carácter privado. Muchos espíritus pueden tener un conocimiento directo de los mismos universales. Por consiguiente, una relación entre universales puede ser conocida de un modo directo por muchas personas diferentes. En todos los casos en que conocemos de modo directo un hecho complejo que conste de determinados términos en una cierta relación, diremos que la verdad según la cual estos términos se hayan enlazados tienen la primera especie, absoluta de evidencia, y en este caso el juicio según el cual los términos se hayan enlazados debe ser verdadero. Así, esta especie de evidencia es una garantía absoluta de verdad, pero aunque esta especie de evidencia sea una absoluta garantía de verdad, no nos hace posible estar absolutamente ciertos, en el caso de un juicio dado, de que ese juicio sea verdadero. Supongamos que percibimos primero que el sol es brillante y procedemos a enunciar el juicio. El sol es brillante. Al pasar de la percepción al juicio, es necesario el análisis del hecho complejo dado. Hemos de separar el sol y brillante como elementos constitutivos del hecho. En este proceso es posible cometer un error, pues aun cuando un hecho tenga la primera especie, absoluta de evidencia, el juicio que creemos corresponde a este hecho, no es absolutamente infalible, porque puede no corresponder realmente al hecho. Pero si le corresponde, en el sentido explicado en el capítulo precedente, debe ser verdadero. La segunda especie de evidencia será la que pertenece a los juicios de la primera especie, y no es derivada de la percepción directa del hecho de un todo complejo singular. Esta segunda especie de evidencia tendrá grados, desde el más elevado hasta la pura inclinación en favor de la creencia. Tomemos, por ejemplo, el caso de un caballo que corre alejándose de nosotros a lo largo de un camino. Por lo pronto, nuestra certeza de que oímos los cascos es completa. Gradualmente, si prestamos atención, llega un momento en que pensamos que tal vez se trataba de una imaginación o de la persiana de nuestro cuarto superior o de los golpes de nuestro propio corazón. Llegamos, en fin, a dudar de que haya ruido alguno. Entonces pensamos que no oímos ya nada. Y sabemos, en fin, que no oímos ya nada. En este proceso, hay una gradación contina de evidencia, desde el más alto grado hasta el menor, no en los datos de los sentidos mismos, sino en los juicios que se fundan en ellos. O todavía, supongamos que comparamos dos matices de color, uno azul y otro verde. Podemos estar completamente seguros de que se trata de dos matices de color. Pero si el color verde se altera gradualmente hasta hacerse más y más semejante al azul, haciéndose primero verde azulado, luego azul verdoso y luego azul, llegará un momento en que dudaremos si podemos ver una diferencia. Y un momento luego en que sabremos que no vemos diferencia alguna. Lo mismo ocurre tocando un instrumento de música o en cualquier otro caso de una gradación continua. Así, la evidencia de esta clase es una cuestión de grado. Y parece claro que hay que fiar más en los grados superiores que en los inferiores. En el conocimiento derivado, nuestras últimas premisas deben tener algún grado de evidencia. Y asimismo su conexión con las conclusiones que se deducen de ellas. Tomemos, por ejemplo, un fragmento de un razonamiento geométrico. No basta que los axiomas de que partimos sean evidentes por sí. Es necesario también que en cada caso del razonamiento, en cada paso del razonamiento, la conexión de las premisas y la conclusión sea evidente por sí. En los razonamientos difíciles, esta conexión tiene a menudo solo un grado muy débil de evidencia. Así, los errores de razonamiento no son improbables cuando la dificultad es grande. Según lo que hemos dicho, es evidente que lo mismo en lo que respecta al conocimiento intuitivo que al conocimiento derivado, si admitimos que el conocimiento intuitivo es digno de fe en proporción a su grado de evidencia, habrá una gradación en el grado de confianza que merecen desde la existencia de los datos de los sentidos bien precisos y las verdades más simples de la lógica y la aritmética, que pueden considerarse como absolutamente ciertos, hasta los juicios que parecen solo algo más probables que sus opuestos. Lo que creemos firmemente, si es verdad, se denomina conocimiento, a condición de que sea intuido o inferido, lógica o psicológicamente, de conocimientos intuitivos de los cuales se siga lógicamente. Lo que creemos firmemente, si no es verdad, se denomina error. Lo que creemos firmemente, si no es conocimiento ni error, y también lo que creemos con vacilación, porque no tiene el más alto grado de evidencia ni deriva de algo que lo tenga, puede denominarse opinión probable. Así, la mayor parte de lo que pasa ordinariamente por conocimiento es una opinión más o menos probable. En lo que se refiere a la opinión probable, podemos recibir una buena ayuda de la coherencia, que hemos rechazado como definición de la verdad, pero que puede servir con frecuencia como criterio. Un conjunto de opiniones, cada una de las cuales sea probable, si tienen una coherencia mutua, llegan a ser más probables de lo que sería cada una individualmente. De este modo, adquieren su probabilidad muchas hipótesis científicas. Se organizan en un sistema coherente de opiniones probables y llegan así a ser más probables de lo que serían aisladamente. Lo mismo se aplica a las hipótesis filosóficas generales. Con frecuencia, estas hipótesis pueden parecer muy dudosas en un caso particular, mientras que, cuando consideramos el orden y la coherencia que introducen en una masa de opiniones probables, llegan a ser casi ciertas. Esto se aplica en particular a materias como la de la distinción entre el sueño y la vigilia. Si nuestros sueños, al pasar de una noche a otra, fuesen tan coherentes como nuestros días, difícilmente sabríamos si hemos de creer en los sueños o en la vida de vigilia. De este modo, la prueba de la coherencia condena los sueños y confirma la vida despierta. Pero esta prueba, aunque amente la probabilidad cuando se puede aplicar, no da jamás una certeza absoluta, salvo si hay ya una certeza absoluta en algún punto de sistema coherente. Así, la simple organización de la opinión probable no tendrá jamás por sí misma el poder de transformarla en conocimiento indubitable. ¿Qué es la prueba? la prueba? Gracias.